Hola a todos, nuevamente en este video hablaremos sobre sistemas de numeración. Entonces, ¿qué es un sistema de numeración? Pues un sistema de numeración básicamente es un sistema que me permite representar cantidades mediante símbolos. Entonces nosotros estamos acostumbrados a usar un sistema decimal, es decir, un sistema base 10. En este sistema base 10, pues tenemos como recurso los números de el 0 a 9. Si uno va a contar en base 10, simplemente dice que arranca con el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y así sucesivamente podemos completar el conteo decimal, ¿cierto? Podemos seguir avanzando en nuestro conteo tal cual como aprendimos en nuestros primeros años de educación preescolar. Entonces, listo. Pero lo interesante del tema no es analizar el sistema que ya hemos venido trabajando toda la vida. Lo interesante es pensar qué pasaría si ahora tenemos un sistema diferente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un sistema base 3? En el sistema base 3 tengo como recurso, como símbolos para representar cantidades, los números 0, 1 y 2. No más. No tengo más. No tengo ningún otro símbolo diferente para representar cantidades. Entonces, ¿cómo hace el sistema base 3 para representar cantidades de orden mayor? Por ejemplo, el 0 pues lo representa con un 0, no hay ningún problema. El 1 con el 1, el 2 con el 2, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando queremos representar cantidades más grandes? Ya el 3, recordemos que aquí en base 3 el 3 no existe, solo existe el 0, el 1 y el 2. Pues, hacemos lo mismo que en el sistema decimal. Por ejemplo, si el sistema decimal aquí lo seguimos extrapolando, acá tendríamos el 7, aquí tendríamos el 8, el 9. Y cuando ya se nos acaban los símbolos del sistema decimal, pues, ¿qué hacemos? Entonces, ponemos 0 acá y agregamos un 1 en la siguiente cifra de la representación. Entonces, ¿qué significa esto? Que este 0 vuelve a su valor inicial y este 1 está representando la cantidad de 10 unidades. Si este 1 me está representando 10 unidades y si quiero seguir contando, pues, puedo avanzar el 11, el 12 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con el sistema base 3? Pues, tiene que aplicar el mismo método. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 2, para seguir avanzando, pues, simplemente se convierte en un 0. Pero, digamos que tiene que avanzar en la siguiente cifra decimal. Entonces, en este caso aparece un 1 en la siguiente cifra decimal. Este 1 que está representando, este 1 está representando 3 unidades, una cantidad de 3 unidades, a diferencia de este 1 que está representando 10 unidades. Entonces, según la base, cada dígito, pues, aporta de forma diferente. Entonces, vemos que acá, este 1, 0, escrito en base 3, me está representando la cantidad de 3 unidades equivalentes en el decimal. Si seguimos contando, aplicamos el mismo método. Es decir, aquí sigue el 1, 1, que sería este 4. El 5, que sería el 1, 2. Y, nuevamente, cuando se acaba el 2, y ya quisiera yo aquí escribir 1, 3, este sería un error. Entonces, tenemos que escribir 0 en la cifra menos significativa, es decir, la cifra de la derecha, y avanzamos en la siguiente cifra. Es lo mismo que hace el sistema decimal. Avanzará en las decenas. Bueno, aquí no se llaman decenas. Pero, es avanzar en la siguiente cifra del conteo. El 7 será el 2, 1. El 8 será el 2, 2. El 9 será el... Claro, no puede ser el 2, 3. Tampoco podemos decir que es el 3, 2, intentando avanzar en la siguiente cifra decimal. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, al igual que en el sistema decimal, cuando uno llega a 99, se le acaban las decenas, se le acaban las unidades, tenemos que recurrir a las centenas. Acá pasa exactamente igual. Tenemos que poner 0 y 0 en las dos cifras que se han agotado y ponemos un 1 adicional que nos permite simplemente representar una cantidad de 9 unidades. Miremos la relación con el sistema decimal. En el sistema decimal, ese 1, esa tercera cifra, me representa 100 unidades. Pero en este caso, este 1 me estaría representando simplemente 9 unidades. El 10 decimal se escribiría como 1, 0, 1. El 11 decimal se escribiría como 1, 0, 2. Y así sucesivamente. Podríamos completar una tabla extensa de equivalencias. ¿Qué quiero con esto? Simplemente mostrarles que las cantidades numéricas que nosotros trabajamos en nuestro diario vivir, que las representamos con un sistema decimal, con los números del 0 al 9, también pueden ser representadas en un sistema base 3 en el que solo disponemos de 3 dígitos, 3 símbolos diferentes para esa representación. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera relación que quiero hacer. Partir de lo que conocemos que es nuestro sistema decimal y ver cómo sería con un sistema diferente. Ahora, si vemos el sistema base 10 y el sistema base 3 tienen cosas en común. Digamos que su principio de funcionamiento es el mismo y es porque ambos son sistemas posicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dígito aporta según la posición en la que se encuentra. Por ejemplo, si yo quiero interpretar este 11 que está aquí abajo, entonces yo diría que este 11, este 1 y este 1, cada uno de estos 1 representa una cantidad diferente. O sea, aporta a la cantidad representada un número diferente. Por ejemplo, este 1 estaría representando 1 por 10 a la 0. ¿Sí? Y esto sería simplemente 1. Este 1 estaría aportando 1 por 10 a la 1. ¿Listo? Aquí se nota que 10 es la base de nuestro sistema, por lo tanto, el peso que tiene, la ponderación que tiene cada uno de los dígitos, pues está relacionado con la potencia y con la base que estamos trabajando. Este 1 aportaría 1 por 10 a la 1, que equivale a 10. Si yo sumo 1 más 10, pues evidentemente llegaría a 11, lo cual es simplemente una interpretación de la secuencia de símbolos que teníamos originalmente. O sea, de este 1 a 1, que nosotros conocemos como el 11. ¿Listo? Bien. ¿Pero qué pasa si hacemos lo mismo con el sistema base 3? ¿Podemos hacerlo? Hagamos esa interpretación. Entonces, si colocamos, por ejemplo, el 1, 0, 2. Si vamos a interpretar este número que está escrito en base 3, lo vamos a representar, lo vamos a interpretar desde nuestra perspectiva decimal. Este 2, ¿qué aporta este 2? Este 2 es simplemente 2 por, no pongo el 10, porque el 10 es la base que teníamos en el sistema decimal. Acá, para interpretar este número, tengo que usar la base en la que está escrito, es decir, 3, 3 a la 0. Esto será igual, 3 a la 0 es 1, 1 por 2 me da 2 unidades. Este 0 representaría 0 por 3 a la 1, y esto me daría 0 por cualquier cosa, me daría 0. Y este 1 de acá sería 1 por 3 a la 2. 3 a la 2 es 9 por 1, me da 9, ¿cierto? Entonces, al sumar todo esto, tengo 9 más 0 más 2, esto me daría 11 unidades. Entonces, si nos damos cuenta, esta interpretación que hicimos de este número en base 3, nos está dando la misma cantidad, nos está representando la misma cantidad que el 11 en sistema decimal. Entonces, con esto, pues, ya estamos viendo la forma natural, digamos, que tendríamos de interpretar cualquier sistema posicional. Cosas para tener en cuenta de este tema. Que la interpretación que uno debe hacer, la debe hacer con base, la ponderación que le pone acá a dígito, la hace con la base, tomando las potencias de la base. Por ejemplo, en este caso es 10 a la 0, 10 a la 1. Si hubieran más cifras decimales, pues sabemos que tenemos que poner 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Si lo hacemos en base 3, si este número está escrito en base 3 y lo estamos interpretando, esa palabra es muy importante, lo estamos interpretando, entonces vamos a escribir aquí números que son potencias de la base, en este caso, base 3. Bien, noten ustedes que he escrito el número, todo lo que está escrito en azul, está escrito en base 3. Y esta parte de abajo la escribí en negro por una razón sencilla. Todos estos números están escritos en base 10, en nuestra base, la base que es natural para nosotros. ¿Listo? Un ejercicio interesante es escribir todos estos términos, pero escritos en bases diferentes. Tiene que dar lo mismo. Y la suma la hacemos de la misma forma, aplicando las reglas tradicionales. Bueno, vamos a dejar este video por ahí, simplemente para, en el siguiente video, trataremos de hacer cambios de base, es decir, cuando nos dan un número en una base y poderlo llevar a una diferente. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!